Me hubiera gustado que no vaya, porque creo que es un riesgo para nuestro presidente. Sin embargo, vamos a respetar su decisión, creo que él ha decidido ir, y de ir, lógicamente, tenemos que organizarnos para cuidarlo. Nosotros que hemos estado cerca el día del Congreso, hemos visto esa guardia sindical que armaron a la cabeza de algunos colegas parlamentarios, han ido directamente a intentar cerrar el paso a nuestro presidente hacia la tarima, que gracias a la avalancha y a la cantidad de gente que entró con el presidente, se pudo atravesar, y creo que el evento del día domingo podríamos tener cualquier tipo de sorpresa. Pedir a todos los que van a ir a acompañar al presidente, resguardarlo, porque creo que hoy nuestro hermano Lucho Arce es la garantía de la estabilidad social y económica en nuestro país. Por tanto, al ser nuestro presidente, lo tenemos que cuidar y pedir lo mismo a la Dirección Nacional del MAJ-IPCP, que cuide a nuestro presidente, que cualquier cosa que vaya a suceder, directamente van a ser los responsables. Ya que entendemos que nuestro presidente ha entrado en una encrucijada. Si va, ¿por qué va? Y si no va, ¿por qué no va? Ha decidido ir, vamos a respetar, sin embargo, que se le dé las garantías necesarias.